Esto es Acción Patriota Propuesta de candidatos a diputados por el Partido Patriota para integrar la lista nacional Carlos Valentín Gramajo Maldonado Oliverio García Rodas Pedro Maldon Aarondo Kef Alexander Castillo Ricardo Sarabia Emanuel Seiza Por eso hoy quiero pedirles a todos aquellos que van a tomar una curul el próximo 14 de enero que recuerden bien que llevan la representación de un pueblo que pide que Guatemala cambie. Es muy importante que se sigan abriendo estos espacios de apertura para la participación de la juventud en todo nivel para que junto con nuestros máximos líderes, la licenciada Roxana Valdivio Pérez Molina, realmente logremos el cambio seguro en nuestra bella Guatemala. Y nos quiero contarles que hoy, al día de hoy, Otto Pérez Molina cuenta con 54.7% de inversión de votos. Y nos quiero contarles que cumplimos ya todos los requisitos y estamos a la espera de que nos notifique el Tribunal Supremo Electoral que nos imaginamos será esta semana. Y esperamos ese día pues tener la participación de muchos patriotas para que vayamos a recoger juntos la credencial de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti como los primeros candidatos inscritos con su credencial en la mano. Sobre todo que nos pongan en el corazón el deseo de servirle a Guatemala con honradez, que es lo que está esperando el guatemalteo. ¡Vamos bien, patriota, sur, 10! ¡Muy bien! ¡Vamos bien, patriota, sur, 10! ¡Muy bien! Vamos a ver a poco fuerte a nuestro Comité Ejecutivo Nacional, candidatos a disputados por el Congreso Nacional. Esto fue Acción Patriota